sea todo digifan bienvenido una vez más al mundo digital yo soy Koshiro Eishizumi y hace mucho tiempo que no lo hacen pero hoy me acompañan Álvaro hola soy yo soy Álvaro estoy aquí me gusta hablar de Digimon por eso estoy aquí y de Dragon Ball y también Dani de representando al mundo digital today hola gente yo saludo más normal cobarde y nada no nos reunimos para un vídeo de este canal desde si no recuerdo mal el booster de los olímpicos así que vamos a repetir la tónica y esta vez bueno vamos a hacer cómo sería un booster del Digimon Car Game centrado en Digimon Realize ese juego gachapón de teléfonos móviles que a Bandai por algún motivo no le apetece o sea lo ha cerrado y no le apetece sacar el modo offline para disfrutar de su historia o de lo que sea para PC y demás como ha hecho el gachapón de Mega Man o convertirlo en un anime que el juego está escrito como tal sí por ejemplo por ejemplo estaría bien estaría bien estaría bien así que nada vamos a empezar bueno como estáis viendo son 112 cartas hay bastantes cartas blancas como podéis ver la 111 y la 112 evidentemente no veis el color porque son secretas así que queremos mantener de momento en secreto hasta su color y desde la 97 a la 110 son options como siempre vamos a decir dos babies cada uno el número 7 lo revelaremos más adelante junto con el resto de cartas blancas así que nada empiezo yo y el primer Digitama es Torikara Balmón porque porque es un nuget es un pollo frito y tiene que estar en rojo y es que no hay más sirve lo estuvimos pensando y se nos ocurrió que a ver es una es una pre evolución graciosa de un Digimon que veréis más adelante en las cartas rojas un child rojo vaya y como bebé azul tenemos a Waniamon porque es la bebé azul típica que se le da a el único timer azul que tenemos o sea al Digimon compañero del único timer azul que tenemos ya son piezas para el futuro gente elocubrando vuestras teorías es una pieza como el tercer baby y protagonista de este juego tenemos a Pussyrimon que vendría también con su baby one baby de nuestro querido amigo Erismon y por lo que sea está en amarillo como baby verde un Digimon que últimamente se ha tirado más cartas de la que yo esperaba que además se le empezó asociando con el azul y luego o el amarillo y luego se le ha trasladado el verde aquí lo hemos hecho verde de primeras que no es otro que Freemon que pues si vais viendo un poco el patrón quien entendió cómo van los babies entendió sí que Bandai se nos ha adelantado bastante pero bueno a ver este este vídeo estaba pensado para hacerse antes pero entre que hay que cuadrar horarios de los tres y tal veréis que en este booster va a haber cosas que Bandai se ha adelantado pero bueno si quiero que tengáis en cuenta gente que esto se hizo antes de que existiese bt 14 incluso antes de bt 13 creo incluso antes de eso sí bt 14 y x4 no creo que hicimos a la vez que x4 más o menos por ahí pero si x5 y bt 14 y 15 no existían para que lo tengáis en cuenta x4 estaba anunciada pero todavía no se había empezado a revelar cuando cuando lo empezamos a hacer y entonces mira cuánto tiempo ha pasado sí pero bueno hablando de tiempos pasados uno de los primeros babies que metieron en el tcg fue capurimon así que qué mejor forma de sacarle aquí que otra cartita y además pues pega un poco como baby de uno de los rookies que queremos meter sin tener que repetir una baby que le dan constantemente y como vi morado tenemos aquí aromón porque porque bueno es la baby oficial de uno de los de jimón que salen en jimón riarais como protagonistas y diréis vaya qué curioso que sea morado bueno pues sí pero es porque la evolución final de cierto de jimón nos pega mucho más en ese color eso es pega más en morado y además quiero que os fijéis en que capurimon y quiero mon en realidad son el mismo de jimón sí fijaros la cola pero tienen patitas o sea que aromón tiene patitas capurimon no y ahora pasamos con el rojo como ya os he dicho el blanco el digitama número 7 lo revelaremos después con el resto de cartas blancas y tenemos que el número 8 es hackmon asociada compañero de la timer llamada mon que es una de las protagonistas del juego evidentemente carta número 9 es otro rojo que es por el que hemos puesto a tori cara balmón es mucho mon que nos hace bastante gracia pensar que un pingüino de del sur argentino además que toma mate evoluciona desde un nugget nos hace desde pollo rebozado nos hace gracia pero tiene todo el sentido del mundo porque bueno un pájaro aunque sea comida es un pájaro que evoluciona a otro pájaro y como carta número 10 también roja tenemos a bo armón que sería el primer nivel 4 o sea es la arma de evolución con el digimental del valor de arma de kiomon y es la pre evolución de uno de los devas como bien habréis visto en el vídeo de los digimon armadura ya sabréis de qué y si no pues esperáis a proseguir con este vídeo porque es el primer juego en 3d desde hace mucho tiempo que mete a todos los devas el digimon realize y de hecho además es que es full rojo no tiene colores de arma de digimon porque aunque pueda venir de él los almors sueltos los han metido como digimon independientes por eso queríamos destacar que esto se ha hecho antes de x05 porque los devas no van a funcionar como funcionaron allí es decir aquí van a tener evoluciones evoluciones mejor dicho van a evolucionar con pilas van y van a tener colores en base a lo que ellos son no en base a su bestia sagrada eso es dicho lo cual número 11 la evolución de jacmon vao jacmon no tenemos mucho más que decir en la evolución del jacmon de mon si exacto a gente que juega y jesmon estáis feliz tenéis refuerzo además con timmer además con timmer eso es deja de sacar cartas de jacmon por favor pues mira hablando de digimon que no tienen carta número 12 a catorimon no catorimon catorimon recordemos que si tiene carta de hecho tiene dos dos rojas si no recuerdo mal a catorimon tiene un total de cero cartas eso es duro en realidad eh si sobre todo porque es el adult que evoluciona de mucho mon y etoricarabalmon y que nos va a servir para uno de los tochos de este booster así que en fin digo si señores vamos a usar esas líneas si son las que ha confirmado riarais cuando lleguemos a una bestia sagrada en concreto se va a poner muy raro eso es número 13 primero de los perfects primero de los debas vicar alamón en rojo porque en rojo y porque no en otro color es donde más nos cuadraba a nivel de color y a nivel de número porque en otro sitio si no costaba que copiarse si la verdad es que el vicar alamón cabe en varios colores en verde también podría caber en morado incluso en negro en azul que es una bestia en azul que es una bestia pero dado que es la evolución convencional entre muchas comillas de buharmon pues mira y buharmon es de fuego así que rojo pues y bueno continuando con los perfect tenemos a savior hackmon como perfect de la línea de hackmon pues si la gente tenía algún tipo de duda en ese sentido eso es y bueno al igual que bueno hackmon y bajo hackmon pues ahí tendrían habilidades típicas de la línea de hegezmon serían como soporte podríamos tener algún tipo de habilidad única de que te juegan la tamer de alguna forma quién sabe pero pero este sin banearlo por favor sí por favor en vez de la sister mon juega la tamer ya está arreglado y bueno el siguiente perfect porque este hemos metido bastante más perfect de los que me recordaba no voy a mentir teníamos a hipogrifomon que seguiría la línea de pájaros rojos que empezamos con tori carabalbu y que terminaremos pues en la ultimate tan bonita que ya os podéis estar imaginando cuál es en realidad si estéis diciendo nooo porque le dieron esta línea de forma oficial bueno esta esta línea de forma oficial está chula hay otra que es un poco más meh sabes podrían haberle dado de hecho podrían haberle dado mucho mon a katorimon garudamon en vez de hipogrifomon para mí me pegaría más a mí garudamon me pego muchísimo más no quiero otra carta de garudamon bueno vale en seguida cuando salió es que todavía no teníamos dos bustes seguidos con cartas de garudamon tres no tres tres y con cero garudamon y encima uno de ellos pero bueno y por último tenemos la primera carta bicolor y la única de las rojas que sería capturamon el deba del perro martillo porque así es gente los debas no solo representan animales sino también representan armas eso es y bueno capturamon en este caso pues no tiene una champion como tal el perro vino de aquí si la tiene pero no está en este booster pero la tiene en azul eso no está en este booster no está en este booster porque es ley de ramon por eso también es en parte azul cierto cierto pero bueno eh diría que está en mi top de seis debas no voy a mentir lo cual no es decir mucho porque hay 12 pero bueno es una buena carta yo creo que se merece amorcito y no simplemente dejarlo como una carta en negro como si cualquier otra cosa que puede ser sustituto por makuramon y el otro que han metido en negro en x05 eso es pasando con el número 17 tenemos a jesmon no hay más que darle vueltas entonces podríamos hacer que el arte alternativo de esta carta de jesmon fuese el jesmon comunista el jesmon rojo ese que hubo se podría hacer sí sobre todo porque más adelante vamos a hacer este tipo de cosas si me estás diciendo que magnamon black puede ser realmente si manda y nos copia si eso y que no hay mucho más que muchas más vueltas que darle como número 18 tenemos evidentemente a zuki amon sushemón sushemón como queréis llamarlo el pájaro rojo el pozo rojo tenemos al pozo divino al ave vermellón zuki amon o sushemón el guardián del sur del mundo digital que evidentemente completa la línea de toricarabalmon muchomon acatorimon hipogrifomon y efectivamente sushemón y empezando con azul tenemos a elecmon virus o elecmon violeta que está básicamente como contraparte del elecmon protagonista por eso y porque forma parte es la forma child es la forma infantil de otro de los de las cuatro bestias sagradas y vosotros diréis con cual a a en este color está sí eso es eso deja ya un poco las cosas reducidillas sí la verdad que solo puede ser una pero siguiendo con azul seguimos con tres rookies más y empezamos con bearmon pero bearmon es negro no bearmon tiene cartas negras rojas y azules eso es bearmon pertenece al azul en este punto el primer bearmon fue azul evidentemente está ligado al guanyamon que hemos mencionado antes ajá y además más y además es el compañero protagonista de kasuma que también es uno de los tamers que vamos a meter aquí que también entró en la temporada 2 como mon y siguiendo con el azul un digimon que sale en real ice por evento en una la side quest pero es una side quest medio canon por no decir canon directamente y luna mon carta full amarilla la hemos metido en dos boosters seguidos o sea full azul perdón le hemos metido en dos boosters seguidos sí en la de los olímpicos también lo sabemos y bandai la ha metido en x05 pero en este caso solo habría dos no habría tres así que está bien y es parte de una trama importante eso es y luego como azul verde que a mí me gusta mucho este combo no sé por qué bandai no lo está utilizando más para este digimon betamon el señor del mal no hay mucho más que decir es una rookie interesante es medio prota también de una side pues así que eso es está metido justificadísimamente además y empezando ya con los champions vamos con lo que no es un digimon y es bastante gracioso que me haya tocado a mí no vamos a mentirnos porque estas cosas no le hemos contado previamente el decir un 2-3 vale para ti un 2-3 o no para ti no eso es ha sido completamente la suerte y de verdad que muchísima suerte he tenido con esto pero sería rocuso un medabot y diréis se os ha ido la cabeza obviamente que no porque habéis metido un medabot aquí bueno pues es que en rear eyes por si no lo sabéis hicieron una colaboración con medabots en la cual metieron a wargraymon metal garurumon y omegamon como medabots llamados de los grey wars garuru metal y omega knight en el gacha de medabots medarotes un dimitid nova y en digimon con rear eyes metieron a rocuso metabi y les hicieron una fusión propia que ya hicieron el año anterior pero esta vez las metieron en el juego que se llama omegamon que es un omegamon hecho con metabi y rocuso y mola muchísimo eso es que ya lo veréis más adelante y bueno ya dejando de lado que esto no es un video de medabots sino un video de digimon tenemos el siguiente champion aquí tenemos a tuskmon y claro veis a tuskmon y decís esto de donde sale pues os va a parecer bastante gracioso pero el ekmon violeta evoluciona en el y es es una fumada tremenda simplemente porque dices el ekmon es un mamífero o sea no es que pase como con garurumon que es un reptil pero tiene pieles de mamífero así que garurumon pues tiene sentido con gabumon no aquí pasamos de un mamífero a un reptil completamente y no sé me hace mucha gracia y los dos son verdes pero tiene rayitos tiene rayitos tiene los cuernos hace rayitos en los cuernos y mete peñetasos por cierto y porque es azul porque puede porque hay que hacer que sea parte de la línea esta y así nos cuadra y bueno también tendríamos otro champion más que sería la evolución de bearmon en concreto es grislimón que fijaos lo que os digo que yo este grislimón le metería así ni corto ni perezoso el blocker que tuvo en bt1 literalmente reprinde esa misma carta ya está lo hacen muy parecido es un grislimón bloqueo ya está no lo hace blocker y que te pueda jugar al caso más ayuda bloqueo y cuando muere pues sale lo siguiente eso es que además este grislimón forma parte de dos líneas la línea de kathoma la cual por cierto está incompleta y la línea de otro royal knight de otro royal knight no perdón de otra bestia sagrada sí 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 porque 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 es porque van day tiene un fetiche extraño con que grislimón muta a leomones eso es cierto y muy triste porque os recuerdo que la línea principal del olímpico marsmon es bearmon grislimón grapleomon marsmon sí como odio que bearmon al no tener perfect propia le hagan estas cosas Prosigamos con el número 26 Que es Triceramon o Triceramon Porque hay gente que lo llama Triceramon Que Triceramon es la evolución de Taskmon Y por ende de Elecmon Violeta Porque si forma parte de Cierta bestia sagrada El siguiente sería Cerberumon Que sería la evolución Ojo al dato, de Grislimon Del Grislimon de Kazuma Por cierto Y es canon Es canon, es la evolución Perfecta de él, literalmente Grislimon evoluciona en Cerberumon Que por cierto, a Cerberumon no se le puede controlar en Realize Porque el juego chapo, antes de tiempo Pero bueno Es un plot device O sea, es como, tenemos que llegar al Darkaria Me convierto en Cerberumon Y vosotros pensaréis, bueno, entonces ¿Por qué no le dieron al Abramon de compañero? Ah, bueno, y el caso es que El número 28 sería Quinglogmon, Azulogmon, Xiellogmon, Xenronmon Como os dé la gana llamarlo Que completaría así La línea de Elecmon Violeta Taskmon, Triceramon y Xiellogmon Es rara de narices Luego la de los otros dos que quedan Bueno, sí, la de Baijumon tenía es rara La de Bungumon me mola A ver, la de Bungumon tiene Me gusta que hubiese en esa Champions Pero, uff, a veces rara Bueno, pasando a terminar con el azul Siguiente carta, azul puro Número 29, Dianamon, vendría de Warp De Lunamon Y ambas dos servirían como refuerzo Del mazo Corona Luna ¿Y de dónde viene? Sí, que ya existe por X05 Sí, eso es Y viene, pues, de la historia del conejo Que quería llegar a la luna Que utilizaron la Lunamon Y Alokmon Y en el número 30 Hemos hablado de las bestias sagradas Porque son importantes Hemos hablado de las side quests Hemos hablado en parte de los Royal Knights Pero no hemos hablado de Otros Dimon que son muy claves para esta trama Que son los tres grandes ángeles Tres grandes arcángeles Los tres arcángeles de Digimon Que, por supuesto, van a estar aquí Así que uno de ellos es Serafimon Carta azul-amarillo Que creo que no tiene todavía En el TCG Azul-amarillo no Y es raro porque Bueno, a Patamon y a TK Se los ha vinculado también al azul Así que, bueno Por diferenciarlo un poco Que no fueran los tres Simplemente cartas amarillas Concretamente al Patamon Y al TK de 0-2 Pero cuando está en azul Siempre será asociado a Goldramon Es verdad Pero bueno, como también lo han metido en rojo Sí Y ahora sí Pasando al amarillo Primera carta amarilla Es evidentemente un rookie Y es mi niño La evolución de Pusurimon Y protagonista absoluto De este juego Erismon A mí no me cae bien tanto Yo que odio a los protagonistas En general En Ghost Game tiene Sí, bueno En Ghost Game tiene Vota de Señor Mayor Por cierto Sí No lo veo mal Además, no te la posees Sonic ¿Por qué te gusta Gamma Mon Y no te gusta Erismon Si Erismon es Gamma Mon? Es que es Sonic No estás hablando de El otro protagonista Sonic Sonic en verdad Es una llogra Es entre Erismon Pulsemon Y Ringmon No, y Dokamon También Ya que se nos va mucho la cabeza Pasamos A otro protagonista De Rearise Que es Lobmon El cual Es ayudante En el café De donde van nuestros protagonistas A pasar el rato Y que le sirve un poco Como base de operaciones También De una forma u otra Me hace mucha gracia Que Lobmon Siempre esté ahí Como modo de ayudante extra Porque hay que recordar En Cyber Sleu También era el compañero De la policía Estaba ahí simplemente de Ahí estoy Queredme Y yo te quiero Los monos Sí, Giro Se llama la Tamer Por cierto Sí Que está Sí, que está también Y bueno Siguiendo con los amarillos Por alguna razón Todos los rookies amarillos Son protagonistas de Rearise Es como si Y es que en realidad Sí, coger un montón De Digimon así Sagrados Como protagonistas Sí Porque luego tenemos otro Más adelante Y eso que uno de ellos Lo pusimos en Mora Claro, claro Se trata de Plotmon Salamón Perromon Porque a ver si su evolución Se llama Gatomon Porque este no se va a llamar Perromon Quiero decir Eso También te recuerdo Que en los primeros episodios Aquí en España Se le llamaba Protmon Es verdad No confundir con Protmon Es el de Megaman Y mola mucho más Que Plotmon Yo solo digo Que este Salamón Es importante Porque es la primera vez Que se mete a Gatomon Como protagonista De un producto Y el prota es Salamón No Gatomon Eso es Eso es cierto Gente, Gatomon es un adult Metan a su rookie Existe No hagan como El Vital Bracelet Y que Gatomon sin anillo Evoluciona Gatomon con anillo Y no es broma A ver Es una referencia Pero no me gusta Que eso sea una referencia Pero bueno Y terminando Y de verdad Que no me creo Que nos haya salido así No lo hemos hecho apuesta Tenemos El primero de los Champions Amarillos Que es MetaV La contraparte de Rokuso Que si no lo sabéis Pues los Medavot principales Los juegos de Medavot Se basan en un modelo Escalabajo Kabuto Y otro juego Gata Como Kabuterimon Y Kugagamon Y Rokuso Es el modelo Kugagata Protagonista De general de la franquicia Y MetaV Pues el modelo Kabuto Que es el protagonista De verdad De la franquicia Y bueno Y por qué amarillo Pues yo que sé Hemos metido a Rokuso en azul ¿Por qué no meter a Mateo en amarillo? Porque es de color amarillo Ya está No hay más motivo Podríamos haberlo metido azul-negro y azul-amarillo Pues sí También O sea Azul-negro y amarillo-negro También sí Pero Así queda mucho mejor Y bueno Ahí está MetaV Como ya he mencionado antes Salió en Riarice En una colaboración Así que Ahí lo tenéis Por favor Si alguna vez Digimon saca Riarice Offline Nunca lo va a hacer Pero por favor Que no haga como X-Dive Y deje las colaboraciones Porque solo tiene Una colaboración En el número 35 Tenemos a Philmon Que es la evolución adulta De 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 Erismon Y por ende De Pusurimon Y compañero de Player Sí El protagonista no tiene nombre Predefinido Pero bueno Estuvimos pensando Que se podría utilizar Algún nombre unisex Tipo Yo que sé Haru No Haru Porque Haru ya se ha utilizado En Apmon Pero se podría utilizar Alguno de esos Yu Shuu Alguno de estos Alguno de esos Pero bueno En el número 36 Tenemos a La Michi Compañera de Michi Sí La compañera de Tailmon En Bueno de Salamón En En Demon Rearice Se llama Michi Que parece que lo han hecho A posta Los cabrones Es a posta Es a posta Porque tiene un Michi Es que no tengo No cero dudas Es una chica Llamada Michi Que tiene un Michi De compañero Sí Es gracioso Es jocoso Se subieron al Al carro Del humor Del guasonismo Del Del don comedias Y en el número 37 Tenemos a Stifilmon Que por cierto Es la forma Perfecta de Erismon Filmon Etc Y por cierto Es una línea Evolutiva entera Que también ha doblado Load Para Digimon Stories Everslut En la caja de comentarios En un comentario fijado Os dejaré los mods Para que lo instaléis Porque además Ha hecho también Las versiones de aniversario Si no recuerdo mal En el mod Eso es O sea que Que las hizo de regalo Porque yo no se las pedí O sea yo le comisioné La línea normal Ahí soltando extras Porque sí Qué buena persona Que es En realidad Sí Ya sean gente Comisionen a load Y continuando Con la compañera de Michi El número 38 Es Angewomon Evolución perfecta Si gente de otra línea Angewomon Que le hacemos En la línea que le metieron Alex de Digimon Tfg España Ahora mismo está contento Tiene otro gatomon Efectivamente Y además Con soporte diferente Sí es verdad Porque yo imagino Que haría este Más centrado En reducir DP No Y en el número 39 Como carta Amarillo-verde Warp Evolution De Lothmon Antiramon El Deva Metemos otro Deva Y pues en este caso Podríamos haber metido Turullemon Sí Pero es que en el juego Hace Warp En Tamers hace Warp El Deva este Siempre hace Warp Podríamos haber metido A Bitmon también Pero bueno Warp Evolution Además Su trama secundaria Principal Es la de Lunamon Que también hace Warp Evolution Así que Los conejos En el TCG Warpean Es que salta muy alto Y pasa en la siguiente etapa Y en el número 40 La evolución Final Buena De mi niño La evolución final De Edismon Rasenmon ¿Por qué buena? Bueno porque tiene dos Sin más Una cuando le quitas Su peluche Y otra cuando no Yo siento Un Furimo Todos los días Y esta forma Tendría Como arte alternativo La forma de aniversario O sea Morada Y como en 27 Tendría la mecánica De poder alternar Entre una y otra Eso es Continuando con Las Ultimates Amarillas Empezamos con Una lista de Digimon Sagrados Que comienza con Lovely and Gemon Basada Pues en los típicos Animes De chicas mágicas De literalmente Pum Te pego Pero Súper adorables Y eso es Lovely and Gemon En realidad Es una Ultimate Creada Que además Creo que es la primera Ultimate Que vemos aquí En la lista Creada específicamente De una línea ya existente Para Rearise Sí Sí porque todavía No hemos llegado al resto Claro claro Es la primera como tal Que vemos Y eso Lovely and Gemon Me sorprende Que todavía no haya tenido cartas Sobre todo porque Bueno a ver Cuando preparamos esto Originalmente Todavía no había salido Pero Hevilio Mono Ahora mismo Acaba de decir una carta Y Mitamamon Otro Claro O sea Lovely and Gemon O cual le tiene que faltar Pero bueno Continuamos con las Digimons sagrados Y Con las evoluciones De Anjuwomon Tenemos a Ofanimon Un Digimon Que mucha gente recordará Como Ultimate De Gatomon Pero No gente Recordad como Ultimate De Gatomon A Magna Dramon Holy Dramon Que eso siempre mola más Es Un perro Lovely and Gemon Es la buena He dicho recordará No Llevo a mucha gente Posiblemente Esa es la primera vez Que la escuchéis hablar Porque es que eso No ha recibido Tanta naturalidad En los productos Como muchos otros Digimon Decepcionado por cierto Con que La Tamer Que se llama Michi No tenga Una Gatomon Cuya forma de definitiva Sea un Michi gigante Pero tiene una Magical Girl Que le hace frente Al señor de la Darkaria Eso es verdad No me voy a quejar Eso es verdad Yo soy muy fan De Lovely and Gemon Pero me he esperado Un Michi gigante Sería muy gracioso Pero bueno Terminando ya Con las Ultimates amarillas Y con los Digimon sagrados Tenemos al ultimo También de los 3 grandes ángeles De este booster Porque ya hemos tenido Seraphimon antes en azul Y se trata de Cherubimon Virtuoso Virtuz Como lo llamo Bueno Virtuz No voy a hacer la de Bandai En el Vital Bracelet Pero bueno No recuerdo que paso Estaba Cherubimon bueno Y Cherubimon negro Hostia Bandai racista Confirmado Es porque soy negro Yo creo que si Pero bueno Evolución de Anti-Lamon Literalmente ha sido Un patrón de colores Y creo que nunca hemos tenido Un Cherubimon Verde de ninguna forma Ni el viciado Ni el virtuoso Los dos de hecho Creo en X04 Lo tuvieron Eran mitad Creía que eran full Su color No no Te lo confirmo Pero yo creo que eran Claro Lo estoy mirando yo Si Cherubimon Virtud Amarillo verde Y Cherubimon Vicio Morado verde Bueno entonces No he dicho absolutamente nada Y bueno chicos Hasta aquí llega La primera mitad De esta expansión Del booster Del Digimon Car Game De Digimon Realize Lo íbamos a hacer todo Una vez más En un solo vídeo Pero una vez más El vídeo nos ha quedado Muy largo Así que nada La segunda parte La tendréis en el canal El mundo digital today La tendréis en un comentario fijado O en la descripción del vídeo O en ambos sitios Así que nada Vamos a despedir por aquí esta parte Decid lo que queráis decir Cada uno de vosotros Hasta luego gente Espero que lo hayáis disfrutado Y lamentamos que no saber planificar estas cosas Porque siempre se os acaban quedando Mucho más largas de lo que deberían Yo solo quiero decir Que esto Se grabó Antes de X05 Sí Pero bueno Vida adulta Como ya os hemos ido diciendo Durante el vídeo Así que nada Muchas gracias Un saludo Y de suscribiros a los canales Tanto del mundo digital today Como de Álvaro Una vez más Los tendréis en un comentario fijado Y nada Recordad que juntos Crearemos unos archivos Mucho más completos Koshiro Izumi Cambio corto Adiós Dani ¿Por qué ha hecho el sonido del afilador Dani? Adiós gente